Música 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 ¡Las bandas! ¡Arriba! ¡Las bandas! ¡Arriba! ¡Feliz año 2020! ¡Para los seguros que no ven los seguros ahora más! ¡Las bandas libres! ¡Las! ¡Las bandas libres! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Adiós! 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 ¡Está mった! . ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Valdita a polín ¡Valdita a polín no oltima más! ¡Valdita a la espalda! ¡Baila así, baila así! ¡Baila así, baila así! ¡Baila así, baila así! ¡Salud, salud! ¡Brabá, muy buena! ¡Felicuna y bonita! 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 ¡Gracias por ver el video!